Música Vamos en busca de Don José Música Vamos a seguir Música Hemos llegado Música Música Buenos días Jajaja Usted es Don José? Música Ah de verdad Por aqui venimos a visitarlo mire, podemos pasar podemos pasar ay que bonito, está con su mascota hay que ver mi mascota me voy a poner camisa ah vaya, está bueno bueno hemos llegado este, aquí vive don José en este terrenito que le han dado donde vivir, en este espacio aquí no es de él aquí le han hecho esta casita para que él pueda vivir sus días tranquilos y pues que no se moje las láminas están un poco picadas pero, como pueden ver ustedes en el video no están tan en buenas condiciones pero al lado donde él tiene la camita si, esta área tiene láminas nuevas, al otro lado no se anda tipiando don José se anda tipiando se fue a poner camisa y cinchito vaya pues y que nos cuenta don José cuantos años tiene usted hoy en julio cumplió 104 hoy en julio cumplió 104 ya es algo va y cual es el secreto don para vivir este puño de años yo no se cual es el secreto pero lo que pasa que a mi cuando yo vio vender pan aquí al lado de esta perdón hasta el pueblo de aquí ajá me salió un anciano de verdad pues un anciano que yo pensé que de esos ancianos que andan pidiendo ajá pues yo de ver el lástima yo le daba dos panes no me odio no todo no me odio no todo ah de verdad si así con aquella palabra no me odio no todo no comía pan o no comía todo no no él me dijo ah yo le daba para que para así ajá porque lo veía bastante anciano pero me salió de un monte ajá que quizás ya no ah ah no me odio no le daba dos panes para que lo cargamos ajá no me odio la poma de verdad no me odio solamente era dios si no creo usted yo pienso que si era era dios vea solo me digo mirame mirame una cosa te voy a decir los años que llevas pomeo son largos de verdad así con aquella palabra ajá cuídate 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 porque los años que llevas son largos ajá largos largos son que si si iba a vivir bastante ajá los años que llevas son largos los años que llevas son largos ajá vaya ya ves ya ves verdad y aquí estoy ahí está con 104 años gracias a dios gracias a dios vaya y aquí don don jose este le han dado vea según tengo entendido donde vivir estoy también todos los años que yo viva ajá familia no tiene no yo no tengo un hijo de verdad un hermano tengo nomas pero ese hermano es con que no se hermano ajá si verdad hijos tampoco tampoco el único hijo que yo logre crear que me quedo casi mas pequeño que este niño ajá casi que al corte este que vaya si fue creciendo conmigo la mujer que tenía se fue con otra y luego yo hijo luego no quedo así con tu mamá no me amo se quedo con usted ajá pues yo lo fui criando llevo creciendo ya cuando llegó al corte este niño me dijo mírenme compañero quiero quiero aprender a estudiar ajá bueno te voy a poner a la escuela ajá bueno puse la escuela aprendió y todo ajá cuando tenía una edad ya bastante bonita como de 15 años mírenme vos quiero aprender trabajo quiero aprender trabajo pero yo ya iba de edificio cual es el trabajo que quería aprender quiero aprender a zapatero a zapatero sí mamá el trabajo que quiero aprender ajá que bueno y que paso con el fue se fue se fue lo puse le voy a hablar de una zapatería yo fui aquí con un chico un dedo ajá en armenia y llegué un dedo mire un chico no necesita algún aprendiz como no necesito dos aprendices si usted tiene alguno traigo pero el día lunes me lo he comido ay dios cuando está aprendiendo los aprendices cuando están aprendiendo no no les pago es suficiente con la comida para bueno se lo lleve aprendió y todo y sabe así que aprendió aprendió bastante ya le pagaba le pagaba le pagaba sus centavos y todo por tetos quería perderse en un afrentamiento que se lo mataron se lo mataron saber pues que que ustedes pues a pesar de todo está bien y que ha vivido varios añitos pues yo a los años que tengo ya fui a la guerra también ah de verdad si fui a la guerra la guerra de las cien horas me dije que los pueblos los tenían así cuidando los tanques de agua cuidando las bocacalles cuidando las fuentes y así los tenían y por la gracia con la comida también es la razón que me ayudan aquí con comidita pero si verdad pero mira me gusta que donde usted vive miren amigos vive bajo esta gran ceipa bien fresco va si 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 tiene razón bueno este pues mira don jose que aquí le venimos a entregar una ayudita ajá así es de que se la voy a poner por aquí porque no veo tienen que yo le busco aquí algún recipiente para ponerse oiga ya se lo saco vaya don jose aquí le vamos a ordenar la canastilla oiga vaya como pueden ver amigos aquí este ya le armamos la canastilla don jose este él está muy contento porque pues le traemos varias cositas y entre ellas aquí le vienen unos sueritos don jose le traemos unas maicenitas para que le hagan atol ahí está la leche unos juguitos entre otras cosas que le van a ser muy útil oiga este queridos amigos esto es gracias a a un suscriptor que pues no 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 quiso dar su nombre pero lo hizo de buen corazón y va para el canal de youtube silvia villalobos blog este él aquí les agradece y está muy contento con todo lo que se le trajo y pues esperamos que que le ayude los sueritos lo van a poner bien fuertecitos por un yo aquí vi que para salir para salir para salir a mi me cuesta porque yo si yo quisiera que si quiera con la ayuda de Dios que me dejan que la ayuda de Dios le doy que le rindo, muchas gracias, muchas gracias por lo que me han mandado, estoy agradecido por lo que me han mandado, porque yo no tengo con que pagarles, pero muchas gracias, muchas gracias por lo que me han mandado, estoy agradecido, y Dios me los bendiga, esa gente que me han mandado estas cositas, vaya don José, estoy agradecido, vaya, buenos amigos, le hemos hecho entrega a don José la canastita, gracias al suscriptor, pues él sabe quién es, y esto es para el canal de Silvia Villalobos Blog, venimos ahora temprano, porque está un día muy nublado, han pronosticado temporal, y pues quería hacerlo ahora, porque ya más tarde nadie sabe, y ya pues, si se puede, pues por qué no, así es de que, los dejo con estas imágenes. Aquí es como don José vive, esta es la casita. se le moja la cama, se le moja la cama, un plástico quiere el techo, el viento lo botó, vaya, vaya pues, bueno, nos vamos don José, un gusto, cuídese, que Dios le dé muchos años más, vaya, ahí nos vemos don José, vaya, 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 yo le digo que les manda muchos saludos, ya lo están viendo, vaya, vaya amigos, él dice que les manda muchos saludos, dice que está agradecido.